Camarón Pelao 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Deja libre mi camino, siga tu postus enteros. Mi destino es la pobreza, tu ambición es el dinero. Búscate otro cariñito, que yo ya no te quiero. Pensaste en mejorarte con los amores de un rico. No te quiero.